¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodontes de School. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro curso de ayer de creación de un videojuego. Es más que hacer el juego desde el principio a fin, analizando exactamente todos los pasos que estamos dando, ya sabéis que nada es así, que es simplemente mostrar el progreso, os enseñamos las bases y lo fundamental para poder hacer el juego. Si hay cinco enemigos, evidentemente nos vamos a explicar, nos vamos a ver cómo metemos esos cinco enemigos y a cada tipo de enemigo se le hace todo lo que hay que hacerle para que reaccione de una manera o reaccione de otra. No, vamos a meter un enemigo y os enseñamos cómo hacer que ataque, que quitte vida, que esté con la patrulla y demás. En todas estas sesiones lo que estáis viendo es un esquema del progreso para crear un videojuego y por lo que estamos viendo os están gustando y hay gente que ya estáis trabajando en el grupo de Discord que está en la cajita de información, estáis siguiendo el proyecto, estáis haciendo vuestro propio proyecto y la verdad que está muy muy chulo y os recomiendo que si os interesa que entréis en el grupo de Discord. Y si os gusta que le deis a like, que compartáis el video y que nos sigáis para siguientes videos. Vale, recordad que todo esto es para que os quedéis en casa hasta que se termine todo esto del confinamiento y así ayudamos a que todo esto evolucione muchísimo más rápido y estemos todos más seguros. También me habéis dicho si se van a quedar los videos posteriormente de todo lo que está sucediendo. Evidentemente si, no vamos a quitarlo ni no vamos a ponerlo de pago ni muchísimo menos. Lo voy a tener ahí y aparte vamos a seguir haciendo directo enseñando cómo estamos haciendo nosotros el videojuego los domingos por la tarde. Vale, en la última sesión lo que hicimos fue, si recordamos, crear un menú y con el botón de inicio para empezar y con el botón de salir. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Pues una vez que ya estamos dentro de lo que es el juego, vamos a crear que cuando pulsemos por ejemplo el escape, la tecla escape, nos salga el menú en vez de salir no, que estemos, bueno en vez de escape no, porque aquí me va a ejecutar, vamos a poner la tecla da igual n por ejemplo, para que no salga del juego. No salga un menú de se pausa el juego, no salga un menú en el que ponga continuar y otro botón en el que ponga salir. Vale, pues para hacer eso lo que voy a hacer es irme a nivel 1 y voy a crear dentro de los blueprints, vamos a echar esto, un botón es para acá y vamos a crearnos un blueprint widget y vamos a poner pausa. Vamos a ir guardando, abro el menú y esto ya lo hemos hecho en anteriores vídeos, lo que tenemos que hacerle ahora, voy a dejarlo sin imagen de fondo para que esté transparente, voy a crear un botón, este botón le voy a poner un tamaño, por ejemplo de 400 por 100, para que sea un menú, un botón grande, lo coloco por aquí y vamos a meterle, vamos a poner el nombre aquí, continuar, bueno, botón continuar, vamos a ponerle un texto y ese texto vamos a cambiarlo, continuar y aquí, continuar, vamos a poner con el texto en negro y un poquito más grande, vale, perfecto, así con esto ya nos vale. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues voy a poner otro botón también, duplicamos y este botón lo vamos a llamar botón salir. Si no lo pongo en mayúsculas, mucho mejor, botón otra vez, porque me lo cambia. Botón pausa, salir, vale, lo pongo así, puede ser porque se llama como otro botón y puede estar dando algún problema. Vale, aquí ponemos salir, salir, ok, pues voy a ponerlo por aquí, selecciono este botón y la posición en X que esté, ¿está en la misma? Sí, aquí ya lo tenemos ahí, vamos a guardar y ya tengo el menú, muy sencillo, vale, si queremos incluso poner aquí arriba pausa o lo que sea, podéis hacerlo, vale, texto, perfecto, pausa, ponéis en 100, grande, y lo colocáis por ahí donde queráis, vale, podéis hacer lo que os dé la gana. Vale, ya tenemos en sí el HUD de pausa, ahora lo que vamos a hacer es que cuando esté en el nivel vamos a llamarlo, entonces vamos a abrir el event graph de lo que sería el nivel 1, en este caso, y vamos a crearle que cuando yo pulse la tecla N, vale, no sé por qué, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, vale, cuando pulse, presione la tecla N, lo que voy a hacer es sacar, recordad, tenemos aquí la depresión, voy a sacar, voy a activar, setting, pause, que el juego se ponga en pausa, tenemos aquí la pestaña de que cuando se active, ¿qué es lo que va a hacer? va a estar en pausa o no, sí, la marcamos como que está en pausa, y ahora vamos a crear el widget, que es el que acabamos de hacer, create widget, vamos a marcar el tipo de pausa, y ahora, al igual que hicimos en el tutorial anterior, vamos a imprimirlo en pantalla, a tu viewport, bueno, añadir a ventana gráfica, y le ponemos que sea este widget el que nos va a salir, así que guardamos, compilamos, y ya estoy en el juego, y si le doy a la N, como veis, se me acaba de parar, el juego, pero ¿qué es lo que pasa? pues al igual que nos pasaba en el en el menú principal, no tenemos interacción con el en sí, no tenemos ahora mismo interacción con el bueno, en el menú principal sí teníamos interacción, pero si le dábamos fuera de los botones, no se pulsaban, y no se ve, desaparecía el ratón, ahora directamente es que no tenemos interacción, entonces lo que hay que hacer es primero hacer que tengamos interacción, y después decirle que nos muestre el ratón, para ello, bueno, le doy a escape, para ello es relativamente sencillo, vamos a, a ver si se graba, vale, sacar, para tener interacción, set input model ui only, y ahora lo que vamos a hacer es que el player controller, vale, pues que nos dé get player controller, control de reproductor, recordad, si está en cero, es porque solo tenemos un jugador, vale, y, ahora lo que nos hace falta, es, que nos muestre el ratón, vamos a ponerle, show, no, recordemos que, no es, no nos aparece por defecto, lo hacemos aquí, vale, me he equivocado, es, no es get, aquí, y le decimos que no lo muestre, añadimos, quien meta, el reproductor, y si no me he equivocado en algo, cuando le doy ahora, vale, ya si, tengo esto, lo que pasa es que no está configurado, los botones, pero ya está en modo pausa, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, configurar, eh, los botones de, de, la interfaz, recordamos que en el anterior, ya lo tenemos configurado, para que cuando le diéramos, a, a, a jugar, nos llevamos al nivel 1, y cuando le damos a salir, pues no salíamos, pues vamos a salir, y, se hará exactamente lo mismo, entramos por aquí, y le damos, a crear, uy, eh, salir del juego, ya tenemos este, y ahora, en continuar, lo que vamos a hacer, es también, poner, un evento, de cuando se clica, vale, para que continúe, vale, se nos ha cerrado de nuevo, pero ya tenemos aquí, teníamos el de pausa, y, en continuar, voy a volver, perdón, aquí en continuar, clicamos, y lo que vamos a hacer con este, es, que, eh, vamos a entrar, en, en el menú de pausa, otra vez, bueno, vamos a poner, el nodo, para que, active o desactive, el de pausa, recordamos que antes, lo habíamos activado, ahora, lo que estamos diciendo, es que, se desactive, cuando le dé, al botón de continuar, y, vamos a decirle ahora, que el ratón, nos lo, desactive, que no aparezca, vale, y, después de esto, le vamos a decir, que, solamente, eh, input mode, game, vale, que solamente, me saque, lo que es en el modo, la, la interfaz, y todo, en el modo juego, vamos a, ponerle, el, el, el player, le quitamos a esto, el reproductor, lo ponemos también, por aquí, debería de funcionar, vale, vale, estoy entrando, si, vayó tonto, tengo que quitar, bueno, bueno, no, perdón, porque si, si hago que me quite, todos los widgets, lo que voy a hacer, es, cargarme, eh, también, el contador de vida, y demás, vale, entonces, lo que tengo que hacer aquí, es, eh, remove, eh, for, para ahí, vale, vale, a ver, si, vale, y así, le damos a la n, de nuevo, le damos a salir, y me sale del juego, eh, si quisiéramos que no fuese, algo que no lo he hecho, vale, yo por ejemplo, claro, quiero irme al menú principal, vamos a, poner este, vamos a ponerlo aquí abajo, y voy a cambiarle el texto, y aquí vamos a poner, menú principal, vale, pues lo que voy a hacer, es que este, cuando se clique, nos va a llevar, a, eh, al nivel, es un tonto, nodo, era, ok, abro nivel, y en este caso, el nivel sería, uy, no me acuerdo, estaba en puesto menú principal, pero, sí, con espacio, principal, vale, vamos a ver, si está ahora todo bien, voy por aquí, le doy a la n, continuar, vale, me sigue el juego, le doy a la n, le damos a menú principal, vale, me está diciendo, vale, aquí tenemos, un pequeño error, vamos a guardarlo, a ver si, puede ser, porque el nombre, claro, estoy, no puede tener espacio, ahora sí, debería de funcionarme, perfecto, vale, una cosita más, vamos a hacer que, ya tenemos que, que se nos abre, que se nos abre el menú, vale, lo último que vamos a, meterle, es, que cuando estemos con, el menú principal, a ver si consigo, voy a copiar, este y este, nos vamos a ir al nivel, del menú principal, vamos a abrir el blueprint, le decíamos, no, no, perdón, perdón, en el menú de pausa, no, en el menú principal, teníamos, vale, que cuando le diéramos, a, a iniciar, vale, iniciamos el, el nivel 1, vale, cuando le damos a botón de iniciar, pero el problema es, que si estamos, por ejemplo, yo le doy aquí a jugar, inicio, vale, le doy a la N, y me voy a menú principal, y le doy otra vez a inicio, no se me ejecuta, se me ejecuta, pero el personaje, no se puede mover, entonces hay que decirle, dentro de lo que ha, es abrir, que vuelva, a utilizarme, solamente, que vuelva, a cargar otra vez, todo lo que es, el movimiento, de los personajes, y demás, en el menú principal, inicio, y vuelvo a moverme, vale, si no, se queda simplemente, con lo que es la visualización, de todo, y ya está, vale, pues ahora sí, vamos a hacer, un recopilatorio rápido, de lo que hemos hecho, porque la verdad, que entre que me ha ido fallando, unas cosas y otras, puede haber sido, un poco complejo, vale, lo que hemos hecho, ha sido crear, primero, hemos creado, un menú de pausa, un widget, con un HUD de pausa, este HUD, le hemos puesto unos botones, y, hemos configurado, para que esos botones, el HUD de pausa, vale, para que cada uno de ellos, tenga, el primero, que me salga, cuando le dé a salir, que me salga del juego, luego otro, para continuar en el juego, y luego, otro, para irnos a menú, ahora vemos, que es lo que hemos hecho, en cada uno de ellos, en el blueprint principal, del nivel, del nivel 1, hemos hecho lo siguiente, hemos creado, que cuando pulsamos una tecla, en este caso la N, nos entra, a la pausa del juego, con el pausa del juego, hemos creado, para que salga en pantalla, en la ventana gráfica, el widget, del menú de pausa, y luego, le hemos dicho, que, tengamos interacción, con ese widget, mediante, el ratón que se visualiza, vale, una vez que ya tenemos eso, vamos a ver ahora, que es lo que hemos hecho aquí, simplemente, le he creado, un, una función, para que, se, se salga del juego, cuando le da el botón de salir, cuando le da el botón de continuar, lo que hemos hecho, es que, la, le damos, si le damos el botón de continuar, desactiva el botón de pausa, deja de mostrar, el ratón, y volvemos a, y volvemos a interactuar, en sí, con todo lo que es el juego, los personajes, las acciones que tiene, y borramos, el widget, del menú de pausa, vale, y luego tenemos otro botón, que lo que nos hace, es por volvernos, al menú de, de, menú principal, que nos abre el nivel, del menú principal, únicamente, lo que tenemos que cambiar, en el, menú principal, era, que cuando, abramos, el nivel, al darle a iniciar el juego, botón de inicio, le decimos que, eh, se ejecute todo de nuevo, vale, y ya está, con esto, ya tenemos nuestro juego, con la N, pausa, continuamos, por seguir, menú principal, inicio, y continuamos jugando, y salir, ya no sale, vale, eh, ha sido un poquito más largo, porque, como he ido fallando cosillas, y encima se me ha cerrado, ya se me ha, me he confundido yo un poquito, y nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, darle a like, compartirlo, y poner algún comentario, ya sea así, qué queréis que hagamos, en los siguientes tutoriales, cómo os está, si os está gustando, o no os está gustando, cómo os está, eh, haciendo los vídeos, opiniones de, o, alguna pregunta, de cómo hacerlo vosotros, en vuestro juego, y, recordad que tenéis, el enlace al grupo de Discord, donde tenéis, toda la información, de cómo estamos desarrollando, nosotros, nuestro juego, y cómo está la comunidad, también trabajando en este juego, espero que os guste, quedadlo en casa, y nos vemos el siguiente, un saludo,